¡Vamos a ver, Vicky! ¡Para vos, el cine! Ese llanto, eso reflejaba... No sé, es como que te pasaba la carrera de ella, pero te pasaba tu vida también. No sé si... Bueno, a ver, es como que... No sé si mi vida, la verdad, es como... Siempre... Fue como un alivio, en realidad. Porque es como que yo siempre veía que podía mucho más y que tenía las condiciones para hacer eso y para mucho más. Y como que... No sé si era el peso de ser la hermana de... O qué, como que le costaba y no se animaba. Entonces, ayer creo que por fin pudo, bueno, sacarse todo y demostrar lo que puede ser y confiar en su entrenamiento y en ella. ¿Fue el logro más importante de ella hasta ahora en su carrera? Sí, 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 sí. Hasta ahora sí. ¿Cómo fueron esos dos minutos? Un error. Porque encima no fueron dos minutos, o sea, yo ya venía desde antes. O sea, creo que ayer a la mañana ya la empecé a sufrir. Cuando la vi en la eliminatoria la vi muy bien. La escuché hablar y estaba bien, pero bueno, es otra prueba a la final. Entonces, es como que seguía estando con los nervios, con la ansiedad. Y bueno, es mucho más difícil. Y a pesar de que tiene 27 años, yo todavía sigo siendo mi hermanita. Puede ser obvia la pregunta, pero... ¿El llanto qué era? ¿Era emoción? ¿Era descarga? ¿Qué fue? Todo, todo. Yo creo que, aparte estaba muy nervioso también. Fue eso, fue la emoción de verla ahí a Vicky. Fue... Sí, fue creo que la emoción y eso. De poder decir, bueno, por fin pudo sentir ella lo que yo le decía que podía hacer. O lo que ella era capaz de hacer. Claro. Bueno, y estoy hablando con vos y te brillan los ojos ahora. Mal, sí. ¿Siempre fuiste su hermana mayor y su consejera en lo deportivo también? Sí, dentro... A ver, es como que siempre intenté de motivarla, de alentarla, pero siempre respete mucho sus decisiones, su entrenamiento, su entrenador, su equipo de trabajo. Entonces, por ahí, sí, cuando me preguntan, obviamente que todo, pero trato de no estar tan metida ni andar diciéndole cosas así sin que me lo pida porque me parece que sería una falta de respeto hacia todo eso. Vamos a cantar el segundo oro, 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 oro. ¡Sí, Argentina! Más que nunca Argentina. Mire arriba y celebre. ¡Virginia, Virginia, 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 Vardache!